La ciudad de Leida. Un viaje por nuestras ciudades a través de la literatura, porque al leer también conoces la ciudad. La luz difícil, Tomás González, Nueva York. Jacobo ha decidido morir. Un accidente de tránsito lo ha dejado parapléjico y con dolores tan fuertes que le hacen la vida insoportable. David, su padre, se enfrenta a la más dura de todas las pruebas, ser testigo del proceso. Mientras Jacobo viaja a un lugar de Estados Unidos donde su muerte sea posible, David soporta en Nueva York las horas aferrándose a la esperanza de una inevitable pregunta. ¿Se arrepentirá su hijo en el último minuto? Caminé hasta un bar que queda en una de las esquinas del parque Tompkins, en la 7 con avenida B, donde filmaron una escena famosa de una película en la que estrangulan a un gordo con un cable. No había demasiada gente y por fortuna tenían la televisión apagada. Pedí un tequila y una cerveza. Me senté en una mesa que quedaba al frente de la barra, en la que estrangularon al gordo, que pataleó mucho, y al lado de la ventana, desde donde podía ver los solmos del parque, iluminados por la luz de los postes y algunas personas que paseaban con sus perros. Siempre me impresionaron los perros de Nueva York, que están tan castrados y educados que parecen muertos en vida. No tiran de las correas y es muy raro que haya alguno que se interese en ladrarles a las ardillas o en mirarlas siquiera, y de matarlas, ni soñar, o en correr a espantar a las palomas. A veces los amos van adelante y son ellos quienes deben tirar del perro. Me gustaría que en alguna entrevista me preguntaran sobre este tema, para poder decir por fin lo que pienso respecto a la diferencia entre el Canis Zombis Familiaris neoyorquino y el Canis Lupus Familiaris colombiano o latinoamericano en general. Pero nada que lo hacen. Me desesperan, en cambio, con preguntas tediosas y difíciles de contestar sobre el poste esto y el poste aquello, o sobre el neo esto y el neo de lo de más allá. Dejé de mirar a los perros y me tomé el tequila de un solo trago. Recordé asombrado lo que iba a pasarnos, lo que estaba pasándonos, y fue como desgajarme por dentro. Fue como recordar de repente que llevaba mucho, mucho tiempo desgajándome por dentro. Me tomé la cerveza. La vida era un sueño horrible. Mientras escribo esto pienso en la catedral de la Sagrada Familia y en lo hermosa que me había parecido la pesadilla de su arquitecto. Pienso en el jardín de las delicias. Nada de eso hubo para mí en aquel momento, en ese bar. Ningún horror estético, ni bello, ni armonioso hubo para mí. En aquel momento, en ese bar en el que habían estrangulado al pobre gordo, lo único que yo sentía era un horrible taco en la garganta, y una carga pesada detrás de los ojos, contenida por un muro como de piedras o concreto. Horseshow Bar se llamaba, o se llama el lugar, como mis oscuros y ahora famosos cangrejos tenebristas. Regresé al apartamento y llamamos a los muchachos. Pablo me dijo que Jacobo se había mostrado muy inquieto por los aplazamientos del médico y estaba padeciendo dolores muy intensos. Se había dormido después de un masaje largo y cuatro pastillas como para dormir toros. Pablo nos hablaba desde la recepción del Holiday Inn, para no correr el riesgo de que Jacobo se despertara y lo oyera. Cuando le pregunté que si pensaba que su hermano tenía dudas, me dijo que no lo sabía, que estaba dentro de lo posible, claro, pues Jacobo se había quedado muy silencioso después de hablar con el médico la última vez, y ahora sólo abría la boca para quejarse de sus dolores. —Esta insoportable, Dad, me dijo Pablo. —Pero bueno, es más que comprensible, ¿no? Y sea cual sea su decisión, se la vamos a respetar. Agregó.